Hoy en el canal analizamos a 10 jugadores que no te puedes perder esta temporada en la Euroliga porque tienen un gran presente, lo están haciendo realmente bien y sobre todo un magnífico futuro. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y Hablemos de Euroliga y hoy con un vídeo que tenía muchas ganas de grabar y hemos estado por unos motivos o por otros porque tenemos además pues mucho baloncesto que analizar y no tenemos tiempo, la verdad, ganas de grabar con Gerard Soler y Gerard, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Con ganas de volver a pasar por aquí para hablar un poco de lo que ha sido este inicio de Euroliga porque creo que nos han dejado ya muchas sorpresas. Yo no me esperaba este inicio, Zalgiris primero, el Bayern 3-1, ¿pero esto qué es? Eso es, sí, la verdad, eso es el tema, lo habéis visto en la intro del vídeo, poder hablar, pero en este caso no tanto de un enfoque solo de los equipos sino de detalles de jugadores. Hicimos dos vídeos, uno de sorpresas y otro de decepciones que os gustaron mucho y que os aparecerán por aquí arriba en algún momento y hoy vamos a hablar, al principio decíamos Gerard, revelaciones o jugadores jóvenes, pero realmente lo que hemos hecho es jugadores que nos gustan y que creemos que les ve bien esta temporada, básicamente, ¿no? Bueno, y algunos de ellos que ya han sorprendido en este inicio de temporada porque creo que en los elegidos que he hecho yo hay un nombre que va a salir ahora casi en todos los titulares, pero lo más probable es que no vuelva a aparecer porque, si quieres, entramos ya en terreno. Sí, sí, dale, dale. Hay que hablar de lo que está pasando en cuatro primeras jornadas con Vyacheslav Saizhev, el jugador del Himki. Es cierto, no ha estado Shvet, que es la gran referencia del Himki, no ha estado McCollum, no ha estado Jovic, Boronov también se ha perdido partidos y, al final, pues un jugador que tenía un promedio de 1,7 puntos por partido en su carrera en la Euroliga, ya sus 31 años, ahora mismo es el cuarto mejor jugador de toda la Euroliga. O sea, está más de 20 de valoración por partido, es una auténtica locura. Sí, bueno, primero, tiene un aspecto de niño tremendo, con lo cual, podríamos, si no os decimos la edad, seguramente hubiera colado. Yo he tenido que mirar tres veces, en tres páginas diferentes, para saber realmente, no puede ser que tenga 31 años. Y luego, Gerard, para mí tienes mucha razón porque es tan bonito y tan triste a la vez que sepas que cuando pasen dos semanas no vas a volver a jugar o vas a jugar muy poco, o vete tú a saber qué hace Curtinaitis, pero está claro que jugando en la posición de Shvet parece difícil que pueda tener minutos. Sí, yo creo que no es únicamente la de Shvet, va a volver Jovic, va a volver McCollum, que aún tiene que debutar y tiene que ser un jugador importante. Creo que Zaitsev seguirá jugando, pero en el rol que ya le vimos el año pasado, de minutos de jugador muy físico en defensa, metiendo mucho a las manos, de gastar faltas. Bueno, es una pena porque realmente hemos visto un nivel altísimo de juego, casi 15 puntos por partido, 7 asistencias de media, que son 4 partidos, es cierto, pero creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. El Himki estaba en una situación complicada, alguien tenía que dar un paso hacia adelante, y a lo mejor Zaitsev está reclamando minutos, si no es en el Himki, en otro equipo, porque si ahora la situación que hemos vivido ya no se vuelve a repetir en los próximos dos meses, a lo mejor Zaitsev tiene que preguntarse si tiene que irse a otro equipo para tener minutos, para disfrutar, porque ha demostrado ya, no digo tener el talento de Euroliga, pero sí puede ser un jugador muy válido, por ejemplo, en un equipo de EuroCup. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eso en cuanto a Zaitsev, el otro nombre que quiero sacar yo, que es el primero, en total van a ser 10, yo voy a sacar a otro que está por ahí cerca, no está en Rusia, pero sí está en Lituania, y es Rokas Jokubaitis, un jugador fantástico, que llama mucho la atención, del Zalgiris que tanto brilla, que es un jugador que ya llevaba un par de años teniendo algún minuto, demostrando que podía tener oportunidades, pero ha cambiado físicamente, yo lo veo mucho más fuerte, le vemos mucho más metido en labores de creación incluso, aunque es un buen anotado, está en 7 puntos por partido, y para Martin Schiller, no voy a decir que es de los 3 principales, pero de los 7 principales cuenta con él y la evolución de este chico a punto alto. Bueno, era una de las grandes incógnitas probablemente de este verano, qué iba a pasar con la evolución de Jokubaitis, que con Jasikiewicz estaba empezando a tener minutos, y Schiller, en el principio de temporada fue un poco lo del palo y la zanahoria, jugar un partido 20 minutos y jugar mal, y el día siguiente no salir, y castigado. Y parecía que quizás era un poco la línea que iba a utilizar en Euroliga, pero no, le está dando cancha, y es cierto que aún es un jugador muy joven, que sigue cometiendo muchos errores, pero se le ve que tiene un talento especial, es un chico que entiende el juego de otra forma, y bueno, uno de estos ejemplos yo creo que encaja muy bien en lo que está construyendo Schiller en este Zalgiris, es un equipo tremendamente solidario, tremendamente colectivo, que creo que puede funcionar. Sí, sí, totalmente. Otro nombre para ti, ¿cuál es el siguiente? Bueno, me voy a por un jugador que es novato en Euroliga, aunque es cierto que le habíamos visto ya muy buen nivel en Eurocup, y hablo de Hassan Martin, el nuevo interior de Olympiacos. Primero de todo, sorprende, porque es un dos metros pelado, y juega de cinco, entonces ya te viene un poco a la mente, cuidado Kyle Hines 2.0, bueno, vamos a estar tranquilos, no tiene esa lectura, no tiene esa inteligencia de juego, y evidentemente ni la veteranía ni el oficio que tiene Hines, pero es una auténtica roca, es puro granito este hombre, que está en 10.7 rebotes de media, y atención, porque es una auténtica barbaridad, 91% en tiros de dos, ha fallado dos tiros en lo que llevamos de temporada. Bueno, todo lo que coge para abajo, o si no muy cerquita, ¿no? Otro nombre para la lista, yo voy a incluir ahora a un jugador que esperamos mucho de él, yo creo que en el Real Madrid, dentro de todo el talento que hay, se le está dando su cuota de minutos, y creo que tiene ante sí, sobre todo por la falta de un cinco, la oportunidad de poder brillar, y es Usman Garuba. No está haciendo muy buenos números, están dos puntos por partido, pero la soledad, la titularidad, yo diría que prácticamente todos los días, y le está dando minutos junto a Tavares, creo que tiene que mejorar aspectos como el tiro, que poco a poco se atreve a aumentar su rango de lanzamiento, pero espero de él bastante, no ahora, pero sí que cuando acabe la temporada, un poco la evolución de él sea claramente ascendente, el año pasado yo creo que tuvo momentos muy buenos, y luego algo de bajón, ahora yo creo que el crecimiento tiene que ser sostenido, no sé si lo compartes, porque Usman Garuba es energía, y piernas frescas para un Real Madrid, que evidentemente este inicio de temporada le está costando neurónico. Sí, hay mucho aficionado del Madrid que piensa que falta ese otro cinco, para acompañar a Tavares, y quizás estoy un poco en esa línea, pero mientras no llega, pues Lasso tenía que buscar alguna solución, creo que Garuba es un jugador que te garantiza energía, te garantiza trabajo, y al final es algo que nunca sobra en un equipo, al final él también sigue siendo un jugador muy joven, que evidentemente va a cometer muchos errores, porque viene en su progresión, pero bueno, yo creo que el Real Madrid es consciente de lo que tiene en sus manos, que al final es un jugador que probablemente le va a durar poco, porque las predicciones día de draft le apuntan a estar entre los más altos la próxima generación, veremos qué es lo que acaba sucediendo con él, pero mientras esté en el Real Madrid, Lasso tiene que sacar jugo, y creo que es una buena oportunidad para él este año, mientras no llegue otro cinco, tener esa buena cantidad de minutos para seguir creciendo. Pues me voy al Alba de Berlín, porque me parece... Este sabía, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Es que yo creo que las grandes incógnitas de lo que podía pasar este verano, sale Guiedraitis, y dices, bueno, ¿quién va a entrar? Y entra un italiano que está muy bien, pero que no había demostrado nada hasta el momento, y creo que este inicio de temporada ha empezado realmente a demostrar que tiene el nivel de Euroliga y que puede ser un jugador a corto plazo muy bueno en esta competición. Hablo de Simone Fontecchio, 24 años, italiano, una apuesta de estas que hace Imar Ojeda, que tiene un ojo clínico para estas cosas. Tiene que seguir mejorando su lanzamiento de tres, aunque está en un 38% que no está mal. Ha tenido un poco de todo en estas primeras jornadas. El primer día es buenísimo, el último día en el campo del Chesca es buenísimo, y los otros dos partidos son un poquito más flojos. Pero es normal que no exista esa regularidad de un jugador que debuta en Euroliga prácticamente, ya con un rol importante, y que habrá que seguir de cerca porque creo que si sigue esta tendencia y realmente se estabiliza un poco, a lo mejor al Alba le dura un año. Sí, sí, veremos. Veremos qué es lo que pasa con este jugador, que la verdad que tiene muy buena pinta. Otra vez lo de Aito, pues que si sacáramos la cuenta de cuántos juegos les ha arreglado la vida. No, es que es Aito y es Imar Ojeda. Imar Ojeda, sí, sí. A la hora de buscar el talento y luego a Aito de potenciarlo. Yo era de los escépticos con Fontecchio porque lo que habíamos visto hasta ahora no te daba la sensación de que podía ser un nuevo Guiedraitis, por llamarlo así, que le quedaba un muchísimo terreno por recorrer, pero bueno, de momento en estas primeras jornadas ha demostrado un nivel altísimo. Absolutamente. Bueno, yo voy a ir con un base, porque tengo un base, un exterior y otro base, así que cerraré con otro playmaker al final. Voy a decir a Macio Strassel, que solo lo hemos visto jugar un día contra Valencia, pero estuvo muy bien. Es un chico con un descaro tremendo, que a mí personalmente el día que lo vi, yo siempre lo recuerdo porque además me tocó comentar el partido contra el Bascone y fue una sensación tremenda para la altura, para la edad que tiene, tiene muy buena mano, es bastante jetilla a la hora de jugar a canasta y le vimos a anotar siete puntos en ese único partido jugando, no llegó ni a diez minutos. De verdad hay que estar atentos porque Asbiel además es un equipo que no tiene nada que perder, creo que su objetivo no es estar entre los ocho primeros y va a darle oportunidades porque ya sabemos que Francia es una fuente inagotable de talento, así que yo apunto a Macio Strassel como jugador a tener en cuenta y a disfrutar durante este año. Tendrá minutos seguro porque es el proyecto del club y al final es un club que está gobernado por Tony Parker y ha puesto a su hermano de entrenador, por lo tanto las directrices del club se van a seguir sí o sí y Strassel va a tener esa buena cantidad de minutos. Además, no voy a ser un gran defensor del base titular que en este caso es Norris Cole en cuanto a fiabilidad y en cuanto a esa cabecita loca que nos tiene, así que yo creo que Strassel va a tener sus minutos. Espero que tenga un poco más de consistencia que el año pasado. O sea, el año pasado le utilizan mucho quizás de dos, muchos tiros abiertos. Yo le quiero ver más generador este año, ocupando un poco más ese puesto de uno generando el juego para el equipo como ya había hecho en diferentes torneos juniors con el Asbel. Un poco el perfil de Cio Maledon. Sí, un mejor tirador. Yo creo que es el recambio. Evidentemente Maledon es un espécimen de estos realmente increíbles. Pero bueno, creo que Strassel puede hacer una muy buena carrera también. Pues voy a tirar por bases. No solo me queda esto, tú lo has repartido. Yo soy un desastre con esto. Entonces, voy a tirar por un base que no está jugando muchos minutos. El año pasado ya llegó media temporada. Y en un Bayern que no gustaba nada, yo creo que a nadie, bueno, se fue ganando su oportunidad. Ha cambiado el entrenador, ha llegado Trinkieri y directamente ha pasado a ser el segundo base del equipo. Superando a TJ Bray, hablo del esloveno Zanmark Sisko. 23 añitos, metro 90, zurdo. Además, no sé qué tienen los bases zurdos, que siempre hay algo especial. Si tú naces y eres zurdo y dices, bueno, muy mal se le tiene que dar para no dedicarse al baloncesto. Es que no sé qué es lo que tiene. Y Sisko pues está jugando un mínimo de 10 minutos por partido, superando a Bray en la rotación. Ha tenido días más acertados, otros menos. Pero, por ejemplo, el último encuentro frente al Fenerbahce es tremendamente importante, con 11 puntos y 4 asistencias. Creo que es un jugador que empezamos a disfrutar en pequeñas dosis, pero que a lo mejor dentro de 7-8 años, diremos que lleva 9 años de carrera en Euroliga y además con buenos clubes. Sí, yo jamás hubiera dicho que recomiendo ver, por lo menos por curiosidad, al Bayern este año. Pero la verdad que recomiendo ver al Bayern. Nos lo dicen antes de empezar la Euroliga y digo, bueno, pues es que... Hicimos, ¿te acuerdas? Los motivos para ver la Euroliga. Yo dije que me sorprendieran, que me ilusionaron un poco el Bayern, porque la verdad es que yo no esperaba nada y, oye, ya están sumando triunfos. No, no, es así de simple. Empezamos el power ranking en la revista Gigantes, donde tenéis la guía de toda la Euroliga, y empezamos y digo, bueno, hay que ordenarlos de cómo van a acabar, digo, el 18 el Bayern. O sea, así de sencillo. Es que te daba la sensación de que era un equipo al que le faltaban argumentos por todos lados y a falta de talento, pues a Trinquiri ha sacado ese libreto mágico y el equipo está defendiendo con una furia. Realmente, mi duda es si van a ser capaces de mantener esta intensidad y tensión durante toda la temporada, porque yo creo que es donde se puede caer el proyecto. Es un equipo basado en intensidad, en ritmo, en tensión, en contacto, con el desgaste que va a ser de este equipo al que sigo viendo faltado de ese punto de talento ofensivo, aunque Lucic ahora mismo parece LeBron James. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Yo voy a ir con un alero, ahora que has hablado de Lucic, para cerrar un poco esa posición y luego me quedaría en la última, que es ya una apuesta más, no solo este año, sino de cara al futuro, pero yo voy a hablar de Sabon Sils, el ex jugador de Basconia, que llegaba a Milán como el más tapado de todos los fichajes, pensábamos que no iba a tener protagonismo o no tanto protagonismo como en Vitoria, está promediando 32 minutos de juego, tuvo la canasta ganadora contra el Bayern, precisamente, y ahora mismo creo que es indiscutible para Ettore Messina, un mejor que ya tuvo etapa en Italia, vino a Vitoria, lo hizo realmente bien y ahora, después de haber ganado el título de Liga, está en Milán. Yo creo que de Sirius no vamos a descubrir nada, simplemente que a Messina le ha convencido, lo cual, conociendo lo raro que es Messina, porque la verdad que es un entrenador particular, creo que tiene mérito. Sí, porque además yo creo que en el momento que fichen a Shields, es que no va a jugar, empieza la Supercopa, primer jugador descartado, Shabon Shields, es que no tiene huecos, es que no va a jugar, entonces, hay que también ponerle un asterisco a este inicio de temporada y es que Messina no tiene disponible a la que podríamos llamar la niña de sus ojos, que es Vladimir Michov. Entonces, cuando vuelva Michov, veremos qué sucede finalmente con Shields, pero yo creo que se ha ganado ya esos minutos. Al final, tiene tantos nombres y tanta calidad disponible Messina, que, bueno, yo creo que un jugador como Shields, que te puede funcionar de dos, de tres, de falso cuatro, es que te ayuda en todo, creo que acabará teniendo minutos seguro. Mi duda es eso, si va a poder mantener ese rendimiento, esa cantidad de minutos durante la temporada ya con hombres recuperados, porque ahora mismo no está Panther, no está... Michov se ha lesionado y Leini, por lo tanto, los hombres de perímetro tienen que jugar más minutos, incluso estamos viendo muchos minutos a Moraschini, que es un hombre más utilizado en Liga Italiana que en Euroliga. Bueno, vamos a ver la evolución de Shields, pero evidentemente es tremendamente prometedora y alguna victoria a lo mejor se estará tirando los pelos. Sí, aunque está contento con Rocas, pero evidentemente Saúl está jugando muy bien. Bueno, cerramos el vídeo, dos bases, el tuyo y el mío. A ver, evidentemente creo que el tuyo, porque el mío es una apuesta muy clara, va a ser mejor, pero vamos a hablar de los dos bases. Bueno, el mío es un recién llegado a la Euroliga, aunque tiene ya 27 años, ha tenido una trayectoria particular que le llevó incluso a debutar como profesional en Mongolia, hay baloncesto en Mongolia, y fue campeón de Liga en Mongolia, que yo creo, esto no lo puede decir nadie más en la Euroliga, señores. Pero igual en la historia de la Euroliga. Es probable, es probable. Pues Chris Jones, el base de Maccabi, que lo vimos el año pasado en Bursaspor a un muy buen nivel, parecía que renovaba y que iba a ser una pieza fundamental para el proyecto de Eurocap de este año, del Fruity Extra Bursaspor, me encanta. El mejor nombre. Y bueno, renovó y apareció Maccabi y dije, ¿en cuánto está la cláusula de salida a Euroliga? Porque me lo llevo. Y se lo han llevado allí. Creo que le da un punto cerebral al equipo que le funciona muy bien. Es cierto que Maccabi hasta el momento no ha acabado de juntar bien las piezas, no acaba de funcionar, pero es un proyecto que yo creo que necesita un poco más de tiempo, sobre todo por el cambio de piezas de interiores, CZG y Bender. Y Amar Estudemeyer, ¿no? También, que parece que... Sí, al final Amar Estudemeyer ya estaba. Me refiero que Bender y CZG son dos piezas radicalmente distintos a lo que tenías antes. Tenías a AC y a Tariq Black, que eran pura fuerza. Ahora CZG le está costando en este inicio de temporada. Y Bender va dejando detallitos. El problema es que a lo mejor ya es el momento para hacer algo más que dejar detallitos. Volviendo a Chris Jones, Básica hace un poco de todo. Me gusta que de momento solo tira cuando tiene una buena posición. Eso le está permitiendo tener buenos porcentajes y sobre todo encontrar bien a sus compañeros. Es un jugador que irá creciendo, pero en la frente a Olympiacospe se la derrota. 12.6 asistencias en 20 minutos. Creo que va a ser un jugador que va a dar que hablar este año en Maccabi. Y ese punto cerebral que le va muy bien contrapuesto a la locura de Willeck. Pues yo voy a cerrar el vídeo y así lo hacemos con un jugador que además así dentro de un par de años y le va muy bien, pues podremos decir ¿Te acuerdas ya de aquel vídeo que hicimos y hablábamos de tal jugador? Vamos a hablar de Artur Skuruks, el jugador de Baskonia, hermano de Rodion Skuruks, que juega en la NBA, en los Nets concretamente. Y creo que poco a poco va a ir ganándose el corazoncito de Dusko y eso le va a hacer tener minutos. El año pasado lo hizo muy bien en Benfriga. Es un jugador que tiene una potencia física tremenda para jugar de base. No es tan explosivo como su hermano, aunque es un jugador que para medir un 90 rapidísimo va muy bien al aro. Tiene buena mano, relativa buena mano para la edad que tiene. Y ha entrado además, yo creo que con la sensación igual que Ray este, pero para mí este jugador tiene el techo más alto de su jugador defensivo. Ahora mismo es imposible pensar en él para un jugador de 15 minutos en Euroliga, pero no descarto que pueda ser un jugador moldeable para Dusko y convertirlo el año que viene en un jugador de los nueve principales de Baskonia con cierta facilidad. Bueno, al final aquí te olvidas de algo que es muy sencillo y es que va a haber lesiones. Ya, también. Yo creo que Kourouks va a acabar teniendo minutos con cierta regularidad en Baskonia por el simple hecho de lo que comentabas. Dusko ya confía en él porque Kourouks es un hombre que le está rindiendo en defensa. Entonces, esa parcela defensiva ya la tiene. Todo lo que pueda crecer en ataque y tomar mejores decisiones y equivocarse menos, bienvenido será. Pero lo que estamos viendo es que de momento Dusko está castigando los errores en defensa. Sedekersky se ha pasado de jugar 20 minutos un partido a jugar 10 segundos. Rayeste lo mismo porque defensivamente se han equivocado. Kourouks de momento está siendo fiable hasta cuando dure. Esta fiabilidad pues va a seguir teniendo minutos. Luego veremos lo que va sucediendo. que la temporada realmente es muy larga y creo que Kourouks va a acabar con un jugador relativamente importante dentro de la rotación. Bueno, pues Gerard, hemos hecho un repaso completo. 10 nombres que hemos repasado en este vídeo. Gente, jugadores que nos van a ilusionar y que seguramente van a hacer una buena temporada. No solo ahora, incluso ya pensando en el futuro. Así que Gerard, un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto con un vídeo muy esperado aquí en el canal. Un abrazo y como último nombre, no lo hemos visto en Eurocap, pero cuidado. Si alguien no conoce quién es Víctor Wembañama... Oh, bueno. Tienen un vídeo en el canal el que hace el verano 2019 antes del Mundial en el que hablé de él. Creo que además no sé si lo vi en un vídeo tuyo o hablé contigo una vez y luego hice el vídeo en el canal en el análisis y sí, jugadorazo. Esta semana he estado entrenando con Poirier y Gobert. No está mal. No, no, no. Para entrenar no está nada mal. Si alguien no lo conoce que lo busque de verdad que creo que estamos delante del gran jugador de futuro del baloncesto europeo. Sí, sí, totalmente. Pues nada, Gerard, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.